En realidad, con el Intendente tomó la decisión de presentar algunas de las mejoras que se vienen realizando en la Oficina de Turismo es con el objetivo de demostrar un proyecto que tiene la Intendencia de Salto para que el Departamento crezca. Hace un par de meses dio lugar la inauguración de reformas acá en el microcentro. Días posteriores se inauguró una estatua homenaje al jugador deportivo Luis Suárez que hoy podemos afirmar, después de un tiempo, que se ha convertido en un atractivo turístico ya que los institutos, las expulsiones y todo aquello que nos visitan tienen una parada obligada en Calle Uruguay y a morir en esa estatua. Posteriormente, se remodeló y se volvió a inaugurar la plazoleta Rupert que hoy circulan algunas imágenes de un dron de esa platorieta y todos nos preguntamos si realmente esa plaza estaba ahí durante tanto tiempo y no nos habíamos dado cuenta de la belleza. Las plazas principales de la ciudad, Plaza Artigas, Plaza 33, cuentan con servicios de Wi-Fi. A través de la articulación con los privados también hay espacios donde se puede generar mejor y más convivencia. Hay contenedores en el microcentro. Y bueno, nosotros continuamos con ese trabajo que más allá de las inauguraciones no tienen un punto final, sino que se sigue contribuyendo para que nuestra ciudad toda sea más linda. El centro de la ciudad, sobre todo para los que estamos en turismo, es un punto obligatorio de quienes nos visitan y tiene que estar a la medida y en las condiciones óptimas para quienes llegan. La oficina de turismo en estos meses que me ha tocado estar en la administración pública, en el área de turismo, hemos recibido turistas de Estados Unidos, de Noruega, de Suiza, argentinos ni que hablar, uruguayos de todas partes del país. Y bueno, presentar nuestra casa en buenas condiciones y no solamente desde lo exterior, desde lo que se ve que es lo que presentamos hoy. Durante todo el 2016 hubo cursos de capacitación a nuestros funcionarios, funcionarios que son de carrera, que tienen muchos años de experiencia, pero que igualmente acceden a todas las propuestas que le hacemos en mejora, no solamente de la infraestructura de lo que se ve, sino en esa atención personalizada de este que es el principal centro de informes que tiene la ciudad. Los arreglos en la fachada se hicieron con funcionarios propios del Departamento de Turismo, prácticamente estuvieron bastante solos, funcionarios Equeira y Galvarini, que son afectados al sector de termas del Daimán, pero que bueno, se planificó y se proyectó este arreglo y accedieron. Se complementó el trabajo con funcionarios del Departamento de Servicios Públicos, en todo lo que tiene que ver con el alumbrado. Y bueno, seguramente se va a seguir en la mejora tanto externa como interna de la oficina. Incluso hoy también vamos a estar haciendo la presentación de un certamen para pintar un mural, para seguir embelleciendo lo que tiene que ver con la fachada y con este ingreso también a lo que es el Mercado 18 de Julio, que bueno, que es patrimonio para todos nosotros y un emblema para la ciudad. Nos da mucho gusto iniciar el 2016, el 2017, perdón, con esta inauguración, porque de alguna manera es un mojón más en el trabajo que se viene realizando. Durante el último mes de 2016, trabajos similares se hicieron en la fachada de termas del Daimán, que bueno, algunos operadores turísticos, empresarios, afectados a termas del Daimán y acá vecinos y comerciantes nos han dicho que, bueno, no recordaban la fecha donde las fachadas habían sido producto de una intervención y mejorada para el disfrute de todo. Le vamos a comentar acerca, bueno, del certamen que vamos a estar realizando, eso lo va a mencionar brevemente Jesualdo. Y nosotros venimos de 15 días de enero con muy buena presencia de turistas en el departamento, lo que hay que destacar, y eso evidentemente es producto de un trabajo articulado entre el sector público y el sector privado con apoyo del Ministerio en una promoción muy importante que ha hecho a nivel regional y que se dio durante todo el 2016 y ha dado su fruto. La promoción es constante, tenemos que, más allá de tener los turistas en casa, tenemos que constantemente salir a buscarlos, no hay turismo sin promoción y nosotros podemos tener el mejor destino, pero si no salimos a mostrarlos, si no salimos a ver las mejoras que realizamos, no se van a enterar y no van a venir. Último, destaco, nada de esto es posible, así como cuando se inaugura una calle y algunas veces es tarea de una empresa, otras veces es tarea de funcionarios municipales. Nosotros trabajamos de forma articulada con la unidad de comunicación de la Intendencia de Salto y nuestra imagen como destino turístico y cómo la salimos a presentar a Argentina, al resto del Uruguay y a Brasil y a todos lados, es con el apoyo y el trabajo coordinado y articulado con la unidad de comunicaciones. Desde los audiovisuales, desde los afiches, desde las promociones, desde las presentaciones gráficas, somos reconocidos incluso por otras Intendencias del Uruguay, por otros equipos de turismo, donde muchas veces para tener el trabajo de calidad que llevamos nosotros cada vez que nos presentamos, esos servicios otras Intendencias los tienen que terciarizar. Nosotros lo hacemos con recursos propios, el afiche que vean, los banners, toda la presentación, no solamente la comunicación de la gestión de turismo, sino la presentación del destino, o sea, lo que involucra al privado y lo que involucra al público es realizado por la unidad de comunicación, así que destacar eso, que también se puede ver en esta fachada y que va a quedar por un tiempo. Muchas gracias.